El mensaje propone expedir Martínez Pérez ley que regule el servicio de estacionamientos. La Cámara de Diputados dio entrada a una iniciativa de decreto del legislador Juan José Martínez Pérez, para expedir la ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular en el Estado, con el propósito de garantizar la seguridad y la protección de vehículos en todo o en autopartes, así como a las personas que viajan en él. Al exponer la iniciativa enviada a las Comisiones de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, y de Hacienda y Presupuesto Martínez Pérez explicó que actualmente ese servicio tiene diversas desventajas para el usuario, como sus altos cobros y la falta de seguridad. Ante ello, el legislador perredista explicó que su iniciativa de ley, integrada por 10 artículos y 4 transitorios, tiene por objeto regular el servicio de estacionamiento vehicular, delimitar sus prestaciones, establecer los derechos, obligaciones y responsabilidades para las partes y prever las condiciones para la prestación del servicio. Expresivo, con la acción para los establecimientos y funcionamientos, que estamos en la Nación de Dere, segundo, establecer los guinamentos para la transmisión de distribución, de datos de la disponibilidad de la licencia, y también para los establecimientos y funciones de tratamiento para vehículos. De acero, sobre todo la discusión, en la medida de los traspasos, recuposición, o para hacer la lluvia en licencia, y permisos para los establecimientos y funcionamientos de vehículos. Cuarto, revisar, revisar, criticar, por la prestación del servicio de estacionamiento público. Quinto, regulación de los establecimientos y funcionamiento de los tratamientos de la licencia, y también para la presencia de ley. Sexto, desprender a la demanda de los padres para el estacionamiento de vehículos en la agresión de discusión. Sexto, iniciar la forma de las instituciones y funciones. Sexto, de acero, en la medida de los escuchamientos y funciones, sexto, de acero, en la medida de los tratamientos de vehículos. Gracias. Gracias. Gracias.